Así comienza el remixado que te va a hacer bailar Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Estos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Eras linda, casi un ángel Y qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? Tanto cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Eras tan linda, casi un ángel Y qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar tu amor? ¿Quién te canta? Y te hace bailar, macha Siento que te perdí, ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo, dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte, y tú ya no quieres hablar Ay, solo dame un segundo, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez, porque todo esté bien Porque eres bien capaz, porque sigue el amor Sin dolor, sin tristeza Y quiénes somos, los sueños del camarón ¡Machaguay! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre deja de recordar Me enamoré de un imposible No jamás fue para mí Solo sé que fui feliz Me desvivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juega con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a mí Tú tienes la culpa que sea así Que juega con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo a mí Parabeno, en el cielo, baila, goza, en Mendoza Machaway, chupa, chupa, chupa Música Es mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti ni de tu amor Aléjate, hoy márcate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame ser vida Que pronto soñarás Que tú te vas Y más tarde de mi vida Y déjame estar solo te vas Déjame vivir Y déjame estar solo te vas Baila caporal Baila caporal Con Willy Campero Allá, allá Para todos los caporales Que baila Que baila Mi música Este corazón Nunca hizo Tum 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 Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé Que vas a llegar Cuando te vas a llegar Y cuando tú bailas Yo pierdo el sol Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné ¿O es amor? 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 He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué va a ser de ti? Poco a poco Yo Cuando empecé a amar Me olvidé Que fui Solo tu amigo 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 Yo Quiero que brindemos Por ella Que vino Amar Del dolor Quémate Esta tristeza Y una amistad De los dos Que nunca Sepa el amor Que es sencillo Que nunca sepa Que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Que nunca sepa El amor Que sentimos Que nunca sepa Que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Deja de piensa Que nunca existió Por ella Que nunca sepa Que nunca sepa Que nunca sepa Que nunca sepa Largaro DJ Por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Mi depresión empezó cuando yo no conocí Es por eso que te necesito Solo tú como seguiste no existe nada Es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella Superbowl 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 Ya quiero ver o no recordar Esa reflexión te hace sufrir Traigan más cerveza Te quiero tomar Traigan más mi cor Te quiero olvidar Maldito mi amor Quítame la vida Puedo subir Por un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Que hoy me tocó Con su presencia Y en el norte Hasta mi suerte, ya me ha abandonado Hasta mi amada, que hay como otro Hasta mi suerte, ya me ha abandonado Hasta mi amada, que hay como otro No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amarrador No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amarrador Ahora estoy tomando con mis manos fuertes Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando con mis manos fuertes Que ya no se cruce en mi camino Hey, 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 hey Si, 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 hey, 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 hey Yo me voy Prova a caer Yo me voy Yo me voy Yo me voy ¡Gracias!